Las ruletas no son computadoras, y si fuesen computadoras no tendrían éxito porque la gente no se fía ni de la computadora, o sea, de lo que es exacto la gente no se fía, y de lo que es inexacto la gente sí se fía, porque además hay un componente emocional de ver la bola rodar, el aparato es hipnótico, se mueve, tiene colores, y entonces necesita que sea el aparato, no sé si se posee una mera computadora, probablemente no tendría el éxito que el juego ese ha tenido, además de la ruleta hay otros muchos juegos y siempre hay que estar buscando donde hay una ineficiencia, donde hay un fallo. Se dice, y es una frase que es muy conocida entre los jugadores de póker, que cuando tú te sientas en una mesa de póker si no hay ningún primo, si tú no ves ningún primo, está claro que el primo eres tú. Música Música Música